¿Posible salida que Real Madrid pueda conseguir dinero? Fernan Mendy Fernan Mendy Y hay un jugador que vamos a entrar en ese tema Ojo porque puede haber una venta que ya ABC Deportes dijo que viene una venta sorpresa Aparentemente, en Madrid es posible que tenga una venta sorpresa de un jugador Que no estaba en la lista transferible Pero que no es tan intransferible Ok Y hay uno con nombre y apellido que me parece muy, muy, muy Que va mucho en esa teoría Y que creo que es el jugador Que el Madrid no sale al mercado diciendo lo estoy vendiendo Pero si llega una oferta concisa Se va a evaluar ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Federico Valverde Federico Valverde para mí es ese jugador Que es muy posible que si al Madrid le llega una oferta de 100 Le diga hora de irse Valverde dio un bajón Dio un bajón Es cierto Y antes el mundial era top 3 Quizás el mejor jugador del Madrid 100 millones por Valverde Out Es una gran venta Vamos a ver